Me llega una, en fin, información, es otra información, no contradice ninguna, pero me dicen, textualmente me dicen, no le pasa nada a Cristiano, ha notado un pequeño calambre y se ha ido para no arriesgar. Calambre, perfecto. Si es calambre, si es calambre. Calambre. Me dicen que es, nada, un momento por favor, está dando información que es absolutamente exclusiva en España y en Europa, ¿no? Que el sábado jugará con normalidad. Pues ya está. Yo os digo una cosa, pero si me permite ese contrariado. No, no, te permito luego. Que desde el club transmite normalidad, se hablaba de unas pruebas, puede que se las hagan, para mí lo que me dicen es que va a jugar contra el rayo, que no parece, ha sido un susto, un calambre y nada más, ojalá.